Y si estuviéramos en Jamaica fuera legal Baby saca la bolsita del guía que humo quemó Hace días que no lo haces y hoy sé que tienes ganas Y si por estar caliente hay mucho humo abrimos la ventana Yo siempre he estado detrás de ti Ya llevo tiempo gastándote miles Valió la pena todo lo que invertí Prendí un blusito pa' que te motives Y un bolito suena en medio de la madrugada Me pedías que siguiera y que no terminara Mami ya no te quieres Ya nadie te saca de aquí los weekend No eres una pepa pero me llevas al éxtasis Te dediqué por fa' pa' que me dijeras que sí Solo salimos y nos buquean el VIP Había toque de queda y aun así te lo metí Déjate hago canto Mientras que al oído yo te canto Y tú di que soy el más cabrón de tantos Estaba arrochada y yo te sé que llanto Me dijiste el milagro pero no soltaste el santo Bebé Vamos a volar Vístete que hoy vamos a romper la calle Pa' bellaquear Tú tienes los códigos para hookearme Yo siempre había estado detrás de ti Ya llevo tiempo gastándote en miles Valió la pena todo lo que invertí Prendí un broncito pa' que te motives Y un polvito sano en medio de la madrugada Me pedías que siguiera y que no terminara Mami ya no te quiere decir Que nadie te saca de aquí los weekend Y si estuviéramos en Jamaica fuera de edad Baby saca la bolsita de teguille que vamos a quemar Hey, tú eres de Detroit como Piston Criada en Kingston Ese t-shirt amarillo ma' como los Simpsons Yo quiero quitártelo y ponértelo yo mismo Y que seas sola para mí aunque suene egoísmo Contigo me siento en el agua como el press de los Marlins Vamos en el carro escuchando a Bob Marlin Tengo un push morao' como Barbie Conmigo se siente de mentira como la Barbie Tú eres ilegal como lo blanco que se respira Te voy a insistir como tus amigas que me tiran Trépate y báilame como Shakira Me gustas de frente y también cuando te viras Prende, prende como si la gente que no te importe Si los demás no entienden nuestras notas son diferentes Es ilegal pero que importa mami enciende Yo siempre había estado detrás de ti Ya llevo tiempo gastándote miles Valió la pena todo lo que invertí Prendí un bolsito pa' que te motives Y un pulvito sano en medio de la madrugada Me pedías que siguiera y que no terminara Mami, ya no te quiere decir Ya nadie te saca de aquí los weekend